Música Hoy me he hecho esta manicura con diferentes colores y estampados porque quería enseñaros la nueva placa, estampador y raspadores que me han enviado desde BoardPretty para que los pruebe Si quieres ver como ha ido, aquí está el vídeo Empiezo aplicando una capa de base protectora en todas mis uñas Voy a pintarme cada uña de un color para estampar con diferentes esmaltes y así probar como se comportan los raspadores, el estampador y la placa Pongo dos capas para que sea más intenso Espero a que seque y a estampar Pongo el esmalte en la placa Retiro el exceso y recojo la imagen con el estampador La he cogido muy bien y sin dificultad Y la estampo en mi dedo La verdad es que este estampador me ha gustado mucho Es blando y pegajoso y recoge la imagen perfectamente Tanto con esmaltes especiales para estampar como con esmaltes regulares Ha funcionado muy bien en todas las pruebas que he hecho Y no ha necesitado ninguna preparación previa También me ha parecido muy cómodo de coger Después limpio las cutículas con cinta adhesiva Y lo retoco con un pincel mojado en acetona Para terminar aplico top coat para proteger la manicura Y este es el resultado final Espero que te haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!